Hola, soy Elena Líbanas, hoy os voy a presentar con Essie su gama de tratamiento. Tiene una base para cada necesidad de uña, tiene una línea verde que es para uñas sanas, encontramos All in One, que es una base para todo tipo de uña, y Help Me Grow, que es para ayudar a crecer. Tenemos la línea rosa, que es para uñas blandas y frágiles, y encontramos V-Map, que es un blanqueador, Grow Stronger, que es para ayudar a crecer y es un endurecedor también, y Rock Solid, que es un endurecedor. Y luego encontramos la línea azul, que es para uñas secas y quebradizas, y tenemos Nourish Me, que es para hidratar la uña, y Grow Richer, que es nutrición y crecimiento. Esta línea de tratamiento se aplica como base siempre antes del esmalte. También tenemos una línea de top coats, que encontramos Good To Go, que es para un secado rápido, Lery Shine, que es para un brillo intenso, No Chips Ahead, que es de larga duración, y Matte About You, que es para un acabado mate. Bueno, ella nos ha contado que tiene una uña que se parte, es una uña sana y normal, con lo cual nos vamos a ir a la línea verde, y dentro de la línea verde hemos elegido la base de crecimiento, Help Me Grow se llama. Vamos a aplicar la base. Es un paso muy importante porque además también hace de adhesivo con el esmalte, y hace que el esmalte dure más. Una vez aplicada la base, hemos elegido Sugar Daddy, que es un tono porcelana. Vamos a descargar siempre el pincel por uno de los lados, depositamos un poco de esmalte en el centro de la uña, para luego subir a la cutícula. Una vez aplicado el esmalte, que en este caso hemos elegido uno clarito, como habéis visto, vamos a aplicar un top coat. El top coat es un paso muy importante, es un finalizador realmente, que lo que va a hacer es proteger el esmalte, de que se raye, o va a ayudar a que dure más, y también a que brille, o en este caso no. Vamos a aplicar un top coat de acabado mate. Lo que va a hacer es dejarnos el esmalte que hemos puesto totalmente mate. ¡Gracias!